Música Yo voy a hacer como una especie de paneo general sobre ciertos autores clásicos en la filosofía occidental sobre el tema ético, ¿está? Y bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es la pregunta por la ética, o sea, ¿por qué los seres humanos nos preguntamos por el tema del bien y el mal? ¿Por qué? Porque cualquiera de ustedes tendrá una mascota y si un gatito desordena todos los adornos del árbol de Navidad, ustedes dicen analógicamente se portó mal el gatito, pero en realidad no se está portando mal ni bien. El gatito tiene una pulsión instintiva a cazar y para él los adornitos son objetos a cazar. Listo. Y ya está. No hay bien y mal. ¿Ok? Por supuesto que podemos decir mi gatito es bueno, pero estrictamente él hace lo que sus pulsiones instintivas originarias le dictan necesariamente hacer. Lo mismo, si esta mañana a alguno no le funcionó la cafetera, alguien puede llegar a decir ah, la cafetera no me quiere, pero nada que ver, digamos, la cafetera tiene un mecanismo automático y funciona o no funciona. No hay tampoco bien y mal allí. Hay bien y mal cuando un ser autoconsciente de sí mismo, cuando un ser capaz de decir soy, cuando un ser consciente del destino de su existencia y del sentido de su vida, asume libremente los compromisos que esa vida le demanda. Entonces, ahí hay bien y mal, cuando hay un ser consciente que tiene inteligencia y voluntad, cuando hay un libre albedrío que nos pone delante el desafío de la ética. Así que esa es la pregunta por la ética. Tenemos la ética por delante porque somos humanos. Los marcianos también tienen ética. Simplemente hasta ahora no he conocido ninguno, excepto algunos argentinos medio extraños, pero más allá de eso, en fin, se supone que todos los seres que tengan inteligencia y libertad tienen ética. Y cuando dije los marcianos también, es que también. ¿Por qué otra vez no? Porque me imagino que todos habrán tenido alguna vez en su vida un curso de introducción a la filosofía y que los filósofos jónicos, ¿qué tal es Anaximando, Anaximenes? Y no, por favor, de vuelta con eso no. Bueno, tranquilos. No, tranquilos. No vamos a empezar de vuelta con eso. Simplemente, antes de pasar a los dos autores clásicos que vamos a ver hoy, dos autores nuevos, recientemente conocidos, Platón y Aristóteles, los cuales están apareciendo recientemente en las revistas especializadas, antes de pasar a ellos, habrán visto que la filosofía antigua, los manuales de filosofía, la dividen habitualmente en los filósofos pre-socráticos y los post-socráticos. En cambio, yo creo, es una conjetura, que la filosofía antigua se podría dividir en pre-parmenidia y post-parmenidia. ¿Y qué es esto? Hubo un gran filósofo griego que se llamaba Parménides, que habitualmente los libros de la historia de la filosofía lo colocan como uno de los más importantes autores pre-socráticos. ¿Y por qué es tan importante Parménides? Los filósofos pre-socráticos, y afortunadamente en la Antigua Grecia no había distinción entre filosofía, ciencia, mitología, teología y filosofía. Los filósofos pre-socráticos, gran parte de ellos eran más bien cosmólogos, eran más bien físicos, que se preguntaban por el principio último del universo, el universo como una especie de objeto físico delante de ellos. Por eso les habrán dicho que Tales decía que el principio de todas las cosas es el agua y en axímen es el aire y ese tipo de cuestiones. Pitágoras dijo una cosa muy importante que todavía hoy se sigue manteniendo, que el principio de todas las cosas es el número. Pero llega un momento en que uno de estos filósofos pre-socráticos, Parménides, dice algo que es muy disruptivo. En realidad sabemos muy poco de filosofía antigua con certeza. Bueno, la certeza, en realidad sabemos muy poco de muchas cosas con certeza. De la filosofía antigua tenemos fragmentos, pero todo esto para decirle, en principio parece que Parménides, no se sabe muy bien si para desafiar al pensamiento de su época o para qué o con qué intención, dijo algo muy importante y muy clásico en toda la historia de la filosofía que se sigue debatiendo hasta hoy. Dijo, bueno, pero si por el principio de todas las cosas estamos haciendo la pregunta por el ser y ojalá pudiera yo decirles ahora el ser es tal cosa, pero si nos estamos haciendo la pregunta por el ser, parece que Parménides dijo que el ser es uno eterno e inmutable. Lo dijo en un poema que ha tenido interpretaciones diversas. El poema de Parménides, búsquenlo en internet, van a ver que él distingue entre la vida de los mortales, nosotros que somos falibles, la vida de los dioses que son infalibles y por lo tanto es la vida de la certeza. Hay una interpretación clásicamente tomista del poema, hay una interpretación que hace Karl Popper del poema, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué quiso decir Parménides? Bueno, vuelvo a decir, no se sabe bien, pero piénsenlo un poquito. Él de repente, él dice el ser es uno y sí, claro, porque si yo digo, si yo contrapongo la nada al ser, el ser como tal es uno, no puede haber medio ser. Eso no es. Y es inmutable porque la mutación, el cambio es pasar del no ser al ser, pero el ser ya es, ahí está. Y es eterno porque si el ser deja de ser, deja de ser el ser. Así que es uno eterno e inmutable. Y ustedes se estarán preguntando, pero Parménides y Gabriel están locos. Es posible, es muy posible, pero, sin embargo, esto produce un problemita en la filosofía grega porque de repente se produce una contraposición con lo que podríamos llamar el mundo sensible. Nuestro mundo de todos los días, lejos de ser uno eterno e inmutable, es un mundo múltiple, mortal, cambiante, mudable. Un día puede hacer frío, otro día puede hacer calor, un día puedo tener mejor o peor humor, un día estoy mejor de salud, otro día peor. Estamos en un mundo cambiante, contingente sería el término técnico. Y entonces eso plantea el desafío sobre si este mundo que vemos todos los días es el mundo verdadero, un poco como la película Matrix. Se plantea el tema de si el mundo que nos rodea es el verdadero mundo porque parece que es imposible que el mundo cambiante exista porque el ser es solamente uno eterno e inmutable. A partir de aquí, toda la filosofía griega posterior a Perménides lo que intenta hacer es responder al problema de Perménides. O sea, podríamos interpretar la filosofía griega posterior como un intento de dar respuesta al problema de Perménides. Si se quiere, por ejemplo, el debate entre Perménides, Heráclito y luego otros filósofos con nombres raros como Anaxágoras o Empédocles o etcétera, intentan, y los atomistas griegos muy importantes también que adelantan el tema del átomo, los famosos Leucipo y Demócrito. Como ustedes pueden ver, los nombres de los filósofos griegos son medio extraños porque no sé cómo les decían cuando eran niños, por ejemplo, Anaximandro, ¿qué le dirían? Anaximandrito, es medio extraño. Pero bueno, más allá de esta dificultad, que es una de las más serias de la filosofía griega, se podría decir que toda la filosofía griega posterior a Perménides intenta responder al problema de Perménides. Y el famoso Sócrates también está respondiendo al problema de Perménides. ¿Por qué? Porque Sócrates, del cual ya habrán hablado, hace un planteo que no es cosmológico, sino precisamente moral. Habrán escuchado hablar de que Sócrates Sócrates se pasaba todo el día caminando por la Atenas de su tiempo y haciendo preguntas a los supuestamente sabios. Los supuestamente sabios respondían erróneamente y entonces Sócrates seguía el diálogo tratando de llegar a la verdad, el famoso método sacrático, la famosa mayéutica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, le preguntaba a un soldado ¿qué es la valentía? Le preguntaba a un juez ¿qué es la justicia? O le preguntaba a una persona que se consideraba muy buena pero dime ¿qué es la bondad? Ahora, fíjense, fíjense qué interesante le estaba preguntando por la esencia, atención con este nombre, la naturaleza de ciertas virtudes. ¿Qué es, por ejemplo, la valentía? ¿Qué es la valentía? No lo vamos a responder ahora, pero en la pregunta está Parménides. ¿Por qué? Porque fíjense que Sócrates no le preguntaba al soldado o al militar dime ¿cuál es tu valentía? Dime si tú has sido valiente. No, no era la pregunta. ¿Qué es la valentía? La valentía como tal, ven, es una, no hay valentías diversas. Ustedes van a decir sí, las personas, ah no, pero la valentía como tal es una, es eterna porque siempre es la misma, inmutable, porque no cambia o es valentía o no lo es, ven, de repente Sócrates buscaba ciertas definiciones de ciertas virtudes que eran también unas eternas e inmutables. Y su gran discípulo Platón, por el cual sabemos que Sócrates en principio existió, su gran discípulo Platón de esta manera, ven, intenta resolver el problema de Parménides. O sea, Platón descubre que cuando Sócrates pregunta por la idea, por la esencia o por la naturaleza de las virtudes, Platón descubre el famoso tema de el mundo de las ideas. ¿Qué es el mundo de las ideas en Platón? En la mayor parte de los filósofos griegos, Platón inclusive, no hay distinción precisa entre mitología y filosofía. es una distinción evolutiva, compleja. Por lo tanto, Platón de alguna manera dependía de cierta mitología de la época, en particular el orfismo, que hablaba de la existencia de un ser espiritual en un mundo de las ideas, que había contemplado las ideas consideradas en sí mismas. O sea, de alguna manera, Platón postula la existencia de un mundo de las ideas donde lo verdaderamente existente es la justicia, la virtud, la valentía, ¿no? Y podríamos seguir con este tema. Y para que vean que Platón tenía bastante sentido en lo que estoy diciendo, en lo que él está diciendo, perdón, les doy un ejemplo, supongamos que alguno provocándome, sabiendo que vengo de Argentina, me dijera, mirá, Gabriel, Messi no juega tan bien al fútbol como vos pensás, ¿no? No es un problema que a mí me preocupe, en realidad, pero, porque yo juego mejor que él, pero, pero si ustedes dicen que Messi no juega tan bien al fútbol, quiere decir que ustedes tienen ahí una idea de lo que es el fútbol, considerado en sí mismo. ¿Cómo comparan, cómo juega un jugador con el fútbol? Porque tienen una idea del fútbol. Y esa idea no es un mero invento arbitrario. La pregunta que se hacen casi todos los filósofos es, en términos difíciles, ¿cuál es el estatus ontológico de esas ideas? O sea, ¿qué son esas ideas? ¿Dónde están? ¿Qué es el fútbol considerado en sí mismo? Entonces, Platón da una respuesta que tiene cierta, cierto viso de verosimilitud. Las ideas consideradas en sí mismas no pueden estar en un ser humano que es cambiante, que es falible. Tienen que estar como en un lugar un poco protegido de nuestra falibilidad. Así que, el tema de postular un mundo de las ideas en sí mismas no dependía solamente de la mitología anterior, sino que dependía de una fuerte concepción según la cual tenemos en nuestra mente algo que tiene que ver con la naturaleza de las cosas consideradas en sí mismas y en particular las virtudes, la idea del bien, la idea de la justicia. Ahora bien, según esa mitología de la cual Platón es relativamente dependiente, el ser humano era un ser espiritual que estaba allí contemplando el mundo de las ideas pero por un mal, aquí aparece el tema ético, por un mal que no se sabe bien cuál fue, ese ser humano es castigado y cae al mundo contingente, al mundo que no es uno eterno inmutable, al mundo que es mortal, mudable, cambiante, a un mundo sensible, o sea que la existencia de nuestro ser espiritual en el cuerpo es un castigo, estamos como encerrados en el cuerpo y hay que liberarnos de ese cuerpo y tenemos que volver a una existencia espiritual superior, hay que volver al mundo de las ideas y por lo tanto esto implica, fíjense, teoría del conocimiento y ética, teoría del conocimiento porque conocer es tratar de recordar a esas ideas que habíamos contemplado en la existencia anterior, es tratar de recordar de manera difícil, complicada, por eso somos falibles, porque estamos tratando de recordar cómo eran esas ideas y está el tema de la ética, acá aparece, ¿por qué? porque en la medida en que vivamos la justicia y ciertas virtudes que ya comienzan a ser clásicas en los diálogos platónicos como la templanza, la sabiduría, la justicia, la preocupación por la belleza, etcétera, etcétera, en la medida en que practiquemos esas virtudes volveremos al mundo de las ideas, en la medida en que no seguiremos castigados en un cuerpo, ¿no? Entonces, acá aparece la ética, o sea, dentro del sistema platónico la ética aparece como un modo de volver al mundo de las ideas. Fíjense que además acá aparece otra característica de antropología filosófica, esto es una dualidad entre alma y cuerpo, el cuerpo es mortal pero sería algo malo, mientras que lo que se tradujo luego como alma sería ese ser espiritual en sí mismo bueno que está contemplando el mundo de las ideas. Lo que quiero decir es que acá hay una concepción que es relativamente común a diversos filósofos griegos según la cual la materia es mala y el espíritu es bueno, aunque es algo muy común en la cosmología griega. Otro ejemplo para el tema de las ideas, otro ejemplo, para Platón todas las cosas visibles, sensibles que vemos en nuestro mundo cotidiano están participando de una idea que es una eterna inmutable. Esta idea de la participación tiene su sentido. Fíjense, les voy a dar un pequeño ejemplito. Supongamos que alguien en este momento percibe que algo de su ropa está mojada, me tiré el café encima o me cayó agua de alguna manera. Entonces, alguien se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el origen de que la ropa esté mojada? Pues el agua. Ahora, fíjense, la ropa al estar mojada está participando del agua, pero ¿el agua está participando del agua o es el agua considerada en sí misma? O sea, la pregunta que les estoy haciendo es todo lo que está participando de algo se remite a ese algo como la unidad originaria, o sea, lo mojado se remite al agua, pero el agua no participa del agua, el agua es agua, lo húmedo participa del agua. Yo no puedo decir el agua es húmeda, ¿ven? Yo puedo decir esta ropa, este trapo, este lugar es húmedo porque participa del agua, pero el agua es la fuente, una eterna inmutable de lo que está húmedo. Esta idea de participación es una de las ideas ontológicas más importantes de la filosofía platónica y van a ver que tiene una especial permanencia en todo el resto de la filosofía occidental. Disculpen si de vez en cuando hay algún término técnico sencillamente me preguntan. La filosofía es también aprender un lenguaje, esto no es nada complicado. De aquí una división que yo tengo de los filósofos, los filósofos se dividen en tres tipos de filósofos. La mayoría están ubicados en los que hablan de manera muy difícil sobre cosas que son realmente difíciles, eso es la mayoría. Después están muy pocos que hablan de manera muy fácil de cosas muy difíciles, por ejemplo Karl Popper, por ejemplo Ortega Zet y la dificultad que tienen estos autores de interpretación es que parece todo muy fácil lo que dice pero remiten a cosas más complicadas. Y después están los innombrables los que escriben muy difícil de tonterías absolutas pero esos son innombrables. Bien, muy bien, seguimos entonces con Aristóteles. Aristóteles el gran discípulo de Platón que estuvo muchos años escuchando a su maestro etcétera, etcétera. Entre paréntesis cada vez que yo hablo de un filósofo estoy hablando de una determinada interpretación o sea lo que dije de Platón es una interpretación de Platón lo que voy a decir de Aristóteles es una determinada interpretación de Aristóteles puede haber diversas interpretaciones ¿cómo sabemos cuál es la interpretación que es mejor o peor? Mediante el diálogo ¿está? Es así de simple esto es para que para que asumamos una actitud humilde cuando hablamos de un filósofo en realidad estamos diciendo aquello que nos parece que el filósofo dijo pero puede haber siempre interpretaciones mejores. En principio a mí me parece que el problema que tiene Aristóteles es de qué manera relacionar las ideas con el mundo sensible o sea Aristóteles quiere de alguna manera bajar las ideas del mundo y las ideas de Platón a la realidad del mundo sensible para Aristóteles una de sus de sus nociones filosóficas más fuertes es la idea de sustancia que ustedes la conocen por la química contemporánea pero para Aristóteles substancia es en realidad la idea central que está detrás de todo animal viviente sustancia es un elefante sustancia es un tigre es un mono es incluso un ser humano es sustancia en el sentido de que el ser viviente parece ser como el ápice del ser el ser viviente parece ser el ser más completo más autónomo más más este capaz etcétera 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 características tales como cantidades el elefante pesa creo que un poco más que yo depende del día el mono es capaz de subirse a los árboles cualidad una hormiga es nada sin la otra relación y eso es lo que en la filosofía de Aristóteles se llama accidente lo que acaece a la sustancia ok bien dicho esto Juan por ejemplo ¿cómo relacionamos el tema de las ideas del mundo de las ideas de Platón con nuestra existencia singular y concluida? bueno Aristóteles diría si no lo estoy interpretando mal que Juan tiene humanidad ven acá aparece la idea humanidad ven humanidad que en la filosofía platónica es una idea que está en el topos uranos que está en el mundo de las ideas ahora humanidad como tal está y se da totalmente en Juan o sea Juan es totalmente humano ok ¿tú cómo te llamas? Luis Luis también es totalmente humano yo Gabriel depende del día pero Juan y Gabriel porque además soy medio marciano pero Juan y Luis son totalmente humanos no sé no sé si ven de esta manera como Aristóteles une la idea que estaba más allá con lo singular y concreto que está más acá o sea Juan existe realmente en este mundo no está en el mundo de las ideas pero en Juan se da totalmente la humanidad o sea la naturaleza humana pero fíjense que ahí estoy haciendo una aclaración Juan tiene humanidad pero no es humanidad yo puedo decir Juan es humano pero no puedo decir Juan es humanidad porque en ese caso la humanidad se reduciría solamente a Juan ¿me expliqué lo que quise decir? yo puedo decir yo soy ser humano Luis es ser humano Juan es ser humano pero ninguno de nosotros es la humanidad por lo tanto ¿por qué esto es tan importante? porque porque hay algo que llamamos humanidad que como tal no se reduce a la sustancia existente singular ¿ven? se mantiene la idea platónica pero se da totalmente en cada uno de los seres humanos como la idea de elefante se da en cada uno de los elefantes que son realmente elefantes etcétera etcétera ¿está? bien ustedes me van a decir Gabriel supuestamente estabas hablando de la ética sí sigo hablando de la ética porque estas son nociones que importantísimas para ir hacia el tema moral para dirigirnos hacia el tema moral en Aristóteles otra de las nociones aristotélicas más importantes es la noción de materia y forma que está en todo ser viviente voy a dar el mismo ejemplo que esta mañana supongamos que en este momento alguien supongamos que alguien prendiera un fósforo acá se dice fósforo ¿no? bien entonces ¿qué sucedería en ese caso? tenemos madera y cuando el fuego va consumiendo la madera ¿qué queda? ceniza ok ash to ashes ¿ok? ceniza quiere decir que tenemos dos tipos de materia ¿ven? la madera es materia la ceniza es materia pero su forma de ser materia es diferente la forma sustancial de la madera es diferente a la forma sustancial de la ceniza ¿ven la noción de materia y forma? y eso tiene que ver con la idea de transformación ¿ven? la madera por la acción del fuego se transforma en ceniza pero entre la madera y la ceniza no hay una nada en el medio la madera y la ceniza tienen una característica en común ¿qué son la materia y la ceniza? el tema del átomo no estaba en Aristóteles le estaba peleado con los atomistas tuvo una pequeña interna política tuvo bien lo que quise decir es ¿estarían de acuerdo si yo les digo que materia y que madera y ceniza son materia? las dos son materia pero con una forma diferente la forma sustancial de la madera es una la forma sustancial de la ceniza es otra ¿ok? hay algo en común que es la materia pero la materia siempre está organizada por una forma este tema de la organización es importante porque es el principio de la unidad del ser viviente la forma sustancial del tigre la forma sustancial del mono la forma sustancial del ser humano es el principio organizante de toda la materia en nosotros en este momento hay materia pero estar organizada por una forma sustancial que nos determina como humanos no sé si estoy siendo claro en esta noción de forma sustancial alguno me puede decir si Gabriel está siendo claro pero me aburre bueno ok ok comprendo esa pequeña dificultad ¿por qué? porque estamos tratando de llegar a lo que en Aristóteles es la naturaleza del ser humano para el ser humano perdón para Aristóteles el ser humano es un ser viviente si se quiere es el ápice el culmen de los seres vivientes que está organizado por una forma sustancial ¿no? y de ahí viene justamente la palabra psige porque en griego forma sustancial es psige de acá viene psicología y etcétera que luego los latinos la tradujeron como ánima como alma pero no es lo mismo la psige en Aristóteles es el principio organizante de la materia no es una almita que está volando como en Ghost la sombra del amor ¿la vieron la película? es un clásico de los 90 tienen que tener una carpetita en lo convo que diga clásicos de los 90 bueno Ghost la sombra del amor la habrán visto ¿no? se supone que hay una almita que quedó volando ahí suelta porque tiene un problema que resolver acá ¿no? no en Aristóteles eso no no está ¿ok? no hay almas sueltas por ahí lo que hay son es el principio organizante de la materia ¿ok? bien ahora estamos en condiciones de llegar a un punto importantísimo de la filosofía aristotélica que es la noción de fin último todos los seres vivientes ya sean vegetales animales o seres humanos tienen un fin que es intrínseco a esa naturaleza cuya forma sustancial es el principio organizante determinante de esa naturaleza tienen un fin que es intrínseco ¿qué quiere decir un fin intrínseco a la naturaleza? quiere decir que todos los seres vivientes desplegan sus capacidades quiere decir que todos los seres vivientes nacen con capacidades de acción que van desplegando en su proceso de crecimiento entonces un un pajarito cuando nace no vuela pero sin embargo tiene ahí alitas chiquititas quiere decir que es capaz de volar cuando desarrolle esas características que Aristóteles llamaba potencias sus capacidades de operación propias cuando las desarrolle entonces puede ser que pase de la potencia al acto de volar decía Aristóteles los seres humanos en principio cuando no hacemos no parecemos tener inteligencia y libre albedrío pero tenemos en nosotros esas características en potencia que quiere decir que con nuestro desarrollo las pasaremos a actualizar algunos no las actualizamos nunca pero eso es un problema que tenemos algunos por lo tanto se podría decir que el fin último de todo ser viviente es la actualización plena de sus potencialidades la actualización plena de sus potencialidades de sus capacidades fíjense no confundamos la noción de potencia de Aristóteles con la noción de posible ¿es posible que baje una nave extraterrestre ahora a las 4 de la tarde? sí es posible pero no tiene que ver con esta noción de potencia la noción de potencia porque en este momento esa nave extraterrestre es un no ser total y completo en cambio la noción de potencia es no es un ser posible es algo totalmente real que sencillamente se va actualizando poco a poco o sea se va desarrollando ¿está? por lo tanto ¿qué quiere decir último? quiere decir la actualización plena de las potencias específicas en los animalitos esto se ve de manera más natural un gatito llega a un determinado tamaño y no crece más llega a determinada potencialidad en cuanto a su capacidad de cazar en cuanto al despliegue de sus garras en cuanto a su velocidad al correr llega a determinado nivel y luego ya no crece más luego decrece se va poniendo viejito una planta lo mismo llega a un determinado nivel de crecimiento y llega a su plenitud y no me van a negar bueno me lo pueden negar alguien me va a decir no nunca te caíste caminando por el borde bueno es un símbolo de lo que es la naturaleza humana no me van a negar que este tema en el ser humano es un poquito más complejo nosotros también como seres humanos tenemos potencialidades de acción que tienen también los animales tenemos capacidades de nutrición capacidades de desplazamiento somos seres sensibles ok pero en principio digo en principio porque hay interpretaciones distintas Aristóteles habría hablado de dos capacidades en el ser humano que serían específicamente humanas la inteligencia como capacidad de contemplar la verdad como capacidad de contemplar esas ideas universales como capacidad de hacerse la pregunta por la justicia por ejemplo y responderla la inteligencia ven como la capacidad de hacernos preguntas y respuestas por la verdad universal por lo que siempre es y la voluntad libre como la característica de autodirigirnos a nuestros fines acá viene el tema del libre albedrío en principio Aristóteles defendió esto que llamamos libre albedrío que depende de la voluntad que es una que es la segunda gran característica específica de la naturaleza humana el libre albedrío como dijimos al principio es algo fundamental para la ética ejercemos según Aristóteles y yo en esto pienso como él ejercemos cotidianamente el libre albedrío todo el tiempo estamos tomando decisiones con respecto a los fines yo esta mañana me levanté y vine a dar clase ahora hubo una decisión libre ahí podría no haberme venido en ese caso puede ser que a las 10, 11 de la mañana Jolly me llamara y me dijera Gabriel te pasó algo pero podría haber decidido podría haber dicho no, no voy a ir a dar clase me voy a poner a ver una película entonces yo Terminator o cosas así que son las películas que a mí me diviertan hay otras películas con las cuales pienso un poquito pero con esas me divierto bueno muy bien pero decidí otra cosa estamos todo el tiempo tomando decisiones no les quiero dar malas ideas pero alguno de ustedes por ejemplo podría decidir levantarse e irse por algún motivo se están quedando no sé cuál será ok espero que sea un buen motivo está pero estamos tomando decisiones libres ahora el libre albedrío con respecto a la actualización de nuestras potencias significa los seres humanos tenemos dos potencias específicas que son inteligencia y voluntad que pueden pasar de la potencia al acto que pueden desarrollarse o sea podemos tratar de contemplar la verdad podemos tratar de buscar el bien pero mediando una decisión libre o sea una autodeterminación con respecto a nuestro fin último tenemos tenemos en nuestra naturaleza la capacidad de contemplar la verdad y la capacidad de querer el bien pero justamente por estas dos características es que podemos autodeterminar los autodeterminarnos libremente con respecto a la verdad y al bien por eso ¿ven? el planteo moral está esencialmente relacionado con esta capacidad de autodeterminación con respecto a nuestro fin último esto es ¿cuál será el fin último del ser humano según Aristóteles? ahora voy a hacer una primera una segunda aclaración la primera aclaración sería el fin último es desarrollar totalmente nuestras potencias específicas ¿no? que es algo bastante complicado luego ahora viene una preguntita que Aristóteles respondió en su momento ¿en qué consiste en el ser humano desarrollar sus características como ser humano pero acá viene ¿ven? el planteo ético la ética implicaría la opción libre por aquello que sea conforme con nuestra naturaleza el bien moral es optar por el bien libremente cuando cuando un gatito corre un pajarito está también cumpliendo con su naturaleza pero no hay libre albedrío lo hace porque su naturaleza se lo dicta por eso si alguno tiene gatitos ya sabe que hay que enseñarle desde chiquitito a que no confundan la mano con un juguete porque si lo confunde ustedes le pongan la mano y entonces el gatito la agarra la muerde y la agarra con sus presas perdón con sus garras ¿está? no sé si alguno tiene gatito y le pasó esto ¿está loco el gatito? ¿se porta mal? no sencillamente su naturaleza dicta que tiene que cazar desde chiquitito le tenés que enseñar que la mano no es un juguetito listo porque memoria tienen y en realidad tienen también un tipo de inteligencia muy conmovedora pero no me voy a meter ahora en esa cuestión ¿no? los perritos también bueno en realidad todos los animalitos pero no me voy a meter ahora en ese tema entonces el fin último es esta la ética pasa por la autodeterminación libre con respecto a nuestro fin último pero claro no es nada fácil no es nada fácil para el ser humano con libre albedrío cumplir con el fin último no es nada fácil decidirnos todo el tiempo a seguir a querer el bien a seguir la verdad no es no es nada fácil está por lo tanto como no es nada fácil necesitamos ciertos hábitos ciertas cualidades que nos ayuden a eso acá viene el famoso tema de las virtudes en Aristóteles fortaleza templanza prudencia justicia ejemplos queremos estudiar sabemos que estudiar es bueno pero es un bien arduo es un bien difícil por lo tanto para cumplirlo necesitamos un hábito que Aristóteles llama fortaleza un hábito que cualifica nuestra capacidad con respecto al bien arduo de tal manera que nos resulte más fácil seguirlo y permanecer en él en ese sentido una virtud es un hábito bueno bueno quiere decir que está cualificando alguna de nuestras potencias para cumplir con su fin sabemos que encordar es malo porque podemos llegar a la obesidad que es un tema de salud pero las cosas dulces son muy ricas y por lo tanto para moderarnos con respecto a eso necesitamos la virtud de la templanza que cualifica el hábito del apetito concuspisible que busca las cosas sensibles y así sucesivamente la justicia es el hábito por el cual tendemos a respetar lo suyo del otro de darle al otro lo que le corresponde porque a veces no me van a negar deseamos lo que el otro tiene que a nosotros no nos corresponde o sea la justicia no es un no es un hábito fácil pero es un hábito bueno la prudencia como un hábito que nos está dictando de qué manera aplicar lo universal a lo singular ¿está? por ejemplo ¿está bien que yo en este momento esté dando una clase de ética? sí pero fíjense lo que dije en este momento ahora si van a tomar un cafecito conmigo a las 9 de la noche y yo tomo un micrófono me subo al podio y comienzo a hablar de la forma sustancial en Aristóteles le van a decir pues este argentino se volvió loco y sí por lo menos se podría decir estás siendo imprudente Gabriel dar una clase de ética no es que esté mal pero no es el momento no es la circunstancia necesitamos el hábito de la prudencia que nos dicte cuándo y dónde que es un hábito muy importante porque nuestra vida es concreta las virtudes son universales pero las circunstancias de nuestra vida son concretas son específicas cotidianamente necesitamos la prudencia por eso la importancia de estas cuatro virtudes aristotélicas que nos 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 facilitan el cumplimiento del fin último pero en Aristóteles este fin último no se identifica con un fin último como en Platón que es volver al mundo de las ideas menos aún con el fin último del cristianismo que es llegar a Dios al Dios judeocristiano en Aristóteles no hay judeocristianismo en Aristóteles según las interpretaciones habituales el fin último del ser humano es ser el mejor ciudadano de la polis o sea la actualización de las potencias específicas del ser humano implica lo que en el ideal griego se llama el varón sabio y prudente perdonen las chicas pero en la Atenas antigua los que se ocupaban de la polis eran los varones que tenían propiedad bueno entonces se supone que participar en la vida de la polis en Aristóteles es el fin último el fin último es ser un buen ciudadano es participar en la vida política cosa que actualmente se ha degradado pero en Aristóteles eso era muy importante porque era ocuparse del bien común del bien de la polis no había public choice todavía en esa época no estaba el tema de los bienes públicos pero estaba la noción del bien común como el bien de la polis lo que corresponde al cuidado de todos los ciudadanos como los que tenían los que tenían derecho en Atenas a participar en el debate de la vida pública y a tener propiedad ¿ok? por lo tanto se podría decir que es un fin último inmanente no es un fin último que trasciende a un mundo de las ideas como en como en Platón no es un fin último que trasciende hacia el Dios judio cristiano como en Israel y en el cristianismo sino que es un fin último que quiere decir lo mejor el mejor ciudadano en la vida de la ciudad ¿no? de la polis la polis griega es una noción muy importante porque la polis de ahí viene política en la antigua Grecia eran en general ciudades amuralladas relativamente autárquicas era el lugar era el lugar donde el ser humano era, vivía existía por eso un castigo peor que la muerte era el ostracismo echarte de la ciudad era un castigo peor que la muerte ¿no? la polis es una acción muy muy importante recuerden la historia de la Grecia Antigua eran polis eran todas ciudades-estados lo que hoy llamamos ciudades-estados a veces relacionadas entre sí bueno sé que hay algunos anarcocapitalistas que quieren volver a eso pero no nos vamos a meter ahora con esa cuestión y la inmortalidad del alma no hay una inmortalidad del alma como en Platón porque en Platón además tendríamos no podríamos hablar de alma en Platón podríamos hablar en Platón ese ser espiritual que estaba contemplando el mundo de las ideas claro que era inmortal justamente porque no tenía cuerpo o sea en Platón hay una dualidad espíritu-cuerpo entonces claro ese ser espiritual que está contemplando el mundo de las ideas es inmortal justamente porque está en su naturaleza ser espiritual por eso la vida en el cuerpo es un castigo y por eso hay que salir del cuerpo y volver al mundo de las ideas en Platón de ahí también la famosa alegoría de la caverna y etcétera etcétera ahora en Aristóteles como pueden ver eso ya no está la psige es el principio organizante del cuerpo por lo tanto cuando se separa la forma sustancial de la materia eso es la muerte y no hay un más allá de la muerte o no lo habría o sea es difícil una interpretación de Aristóteles donde haya inmortalidad del alma está por lo tanto el fin último del ser humano es un en principio reconozco que puede haber otras interpretaciones de Aristóteles pero en principio es un fin último inmanente a la vida de la polis donde no hay una trascendencia a una vida futura ahora pasemos a algunos puntos que en esta casa de estudios en esta casa de la libertad se debaten siempre viene la pregunta del millón no de pesos no se los recomiendo de dólares puede ser bueno en realidad no les recomendaría ninguna moneda fiduciaria pero bueno basta eran liberales la pregunta me parece que es extemporánea ¿qué significa una pregunta extemporánea? es tratar de juzgar una situación histórica con categorías de nuestras circunstancias históricas ahora esto que estoy diciendo en este momento no significa relativismo histórico justamente ¿por qué no hay relativismo histórico? porque Platón siempre tiene más razón de lo que suponemos porque hay valores humanos que son unos eternos e inmutables así que en todas las épocas históricas los valores humanos fundamentales son importantes pero hay que tener cuidado de no juzgar una situación histórica anterior edad media edad antigua porque no hayan tenido conciencia intelectual de una situación contemporánea porque todo es una cuestión evolutiva justamente me atrevo a decir que la famosa cultura de la cancelación carece de esta noción de evolución Asia bien por un lado la pregunta es extemporánea pero por el otro lado podríamos preguntarnos pero ¿hay en estos dos autores valores que puedan considerarse importantes evolutivos evolutivamente hablando hacia el ideal de limited government individual liberties etcétera etcétera algunos dicen que no habrán escuchado hablar por ejemplo de las críticas a Platón parece que Platón era totalitario y ese tipo de críticas y yo no estoy tan seguro de eso sí es verdad que Platón en la república había dicho que una sociedad humana se dividía en tres ámbitos para Platón estaban los más importantes de la polis eran los filósofos que para él eran los que tenían que gobernar o sea nosotros los filósofos teníamos que gobernar porque eran los más sabios y Platón con esa ingenuidad enternecedora dijo los más sabios son los que tienen que gobernar en segundo lugar los militares muy importantes porque eran los que custodiaban esa polis los que defendían a esa polis de la invasión del bárbaro del extranjero una función importantísima y el tercer lugar el menos importante y en cierto sentido el el éticamente menos importante y más bajo eran los comerciantes que justamente por eso eran los únicos que podían tener propiedad filósofos y militares no podían tener propiedad privada los comerciantes sí porque se dedicaban a ese bajo aspecto del intercambio cosa que para el ideal de la polis griega era entre relativamente innecesario y banal se podrán imaginar yo no estoy de acuerdo con este desprecio al comercio pero este desprecio al comercio lamentablemente sigue en la filosofía occidental tal vez porque erróneamente se considera que el comercio es el lugar de lo material cuando en realidad el comercio es una de las funciones intelectuales más altas de la vida humana los animales no comercian porque el comercio implica un desarrollo evolutivo de la inteligencia para solucionar el tema de la escasez cosa que en los animales no humanos no están así que claro yo con Mises y Hayek arriba les puedo decir el comercio es muy importante pero era totalmente comprensible que Platón esto no lo pudiera comprender porque Platón estaba totalmente dentro de un paradigma según el cual lo material era malo y él unía el comercio con lo material cosa que todavía muchos siguen haciendo a ustedes les habrán dicho están estudiando economía entonces te interesa lo material la economía no es una cuestión de lo material ni de números ni de nada así la economía es intelecto como como enfrento la escasez intelecto intercambio creatividad no es lo material ok así que pero esto lo sabemos ahora en su momento sin embargo Platón de ninguna manera admitía un gobierno arbitrario o un gobierno tiránico él tenía la esperanza de que los gobernantes los filósofos fueran justos y respetaran la naturaleza de las cosas en Aristóteles lo mismo hay algunos liberales que dicen bueno pero Aristóteles admitía la esclavitud o la ciudad autárquica de Aristóteles no admitía el libre comercio internacional como si Aristóteles tuviera alguna idea de eso o la insistencia en el bien común parece poner en peligro la propiedad privada y ese tipo de debates pero me parece que de vuelta mi humilde opinión es que no es del todo importante buscar un economista en Aristóteles miren que sin embargo hay muchos economistas actuales que están intentando rescatar a Aristóteles el economista existe eso no es mi posición pero la respeto pero para mí lo más importante es que ambos autores son una evolución hacia una idea de gobierno limitado ¿por qué? porque estos dos autores nos dejan como herencia importantísima un enorme tesoro y ese tesoro es la noción de naturaleza humana en la cual tanto hemos insistido recién ¿está? o sea esa noción de que hay una naturaleza humana que tiene inteligencia y libertad que es capaz de contemplar la verdad de buscar la verdad y que tiene libre albedrío esa noción de naturaleza humana es la mejor herencia de Platón Aristóteles y por lo tanto de la filosofía griega en su conjunto para un ideal del limited government ¿por qué? porque ahora sí podríamos decir con categorías del siglo XVI y XVII en adelante que respetar la naturaleza humana implica respetar las libertades individuales o sea yo no podría saber qué son las libertades individuales si no tengo la noción de naturaleza humana yo puedo tener una mascota en la casa y sobre todo para los gatitos que son muy territoriales a él le corresponde por naturaleza estar en casa no es un no es un animalito que la pase bien afuera se enferma rápido se muere rápido pero me pregunto ¿el gatito podría reclamar su libertad individual? y no me parece que no ¿cuál es esencialmente el problema de la esclavitud? no sé si lo pensaron alguna vez por la famosa novela La cabaña del tío Tom siempre pensamos que el problema de la esclavitud era que lo trataban mal al esclavo pero ¿saben qué? los dueños de los esclavos de las granjas norteamericanas en el siglo XVII y XVIII se defendían diciendo que no entendían cuál era el problema o por qué los acusaban de maldad porque ellos trataban bien a su esclavo lo alimentaban bien lo vestían bien le permitían casarse con quien quisiera le respetaban su libertad perdón su libertad religiosa lo trataban bien al esclavo pero ¿cuál es el problema entonces de esa respuesta? ¿cuál se imaginan que es el problema de esa respuesta? yo a mi esclavo lo trato bien ¿cuál es el problema? no se preocupen todo lo que digan será convertido en maravilloso les digo de vuelta supongamos que yo fuera un dueño de esclavos en una granja norteamericana entonces yo me defiendo digo yo a mi esclavo lo trato bien míralo está feliz está perfecto tiene todo hasta lo educo hasta sabe leer y escribir lee a Shakespeare es más es profesor de Shakespeare ¿cuál es el problema de esa respuesta? ¿perdón? exactamente el problema es que es esclavo no que lo trato bien lo tratará bien tiene todo pero está en una cárcel el problema es que es esclavo ahora ¿por qué puedo decir el problema es que es esclavo? porque no es conforme a la naturaleza humana vivir en una cárcel hecha por otro ¿ven? yo puedo decir no es conforme a la naturaleza humana justamente por la herencia de la filosofía griega por Platón y Aristóteles puedo decir no es conforme con la naturaleza humana vivir en una cárcel por más que sea una cárcel de oro por más que sea una cárcel donde tengo todo porque la cuestión no es tener todo sino ser humano entonces el esclavo que reclama su libertad como ser humano y se va de la granja no tendrá nada pero es humano o sea vive conforme a la naturaleza humana asume el riesgo de ser humano asume el riesgo de ser el dueño de su destino y de su propia existencia por eso el famoso libro de Eric Fromm El miedo a la libertad es uno de los orígenes del totalitarismo los seres humanos somos por naturaleza libres pero tenemos miedo de ser libres tenemos una de nuestras máximas tentaciones es ser esclavo es una de las explicaciones psicológicas del totalitarismo el totalitarismo tampoco es necesariamente cruel como el nazi hay totalitarismos que también nos dan todo pero somos esclavos ¿está? bien por supuesto ustedes ya sabrán en esta santa casa de estudios que hay planteos liberales clásicos que son neo-aristotélicos ¿está? Ayn Rand es un caso típico está el famoso libro de Ricardo Rojas Razón, Libertad y Egoísmo que es una de las mejores explicaciones de la filosofía de Ayn Rand Ayn Rand creo que es una filósofa aristotélicamente coherente por el inmanentismo que hereda de parte de la filosofía de Aristóteles mi gran discusión con los randianos es si pueden acá luego debatir lo que quieran es si es necesario ser ateo para ser randiano a mí me parece que no pero Ayn Rand opina diferente a mí yo no creo que sea necesario ser ateo para ser randiano pero parece que los randianos piensan diferente ¿está? pero la defensa de la libertad individual que hace Ayn Rand me parece muy buena su noción de egoísmo es discutible Rodber es uno de los aristotelismos más claros y fíjense que interesante cuando Rodber dice habla del principio de no agresión también tiene en cuenta la naturaleza humana de la que habla Aristóteles ¿en qué sentido? en que si en que ¿por qué yo no puedo iniciar la violencia contra Luis? ¿por qué no puedo coaccionarlo? porque su naturaleza humana implica que mi manera de relacionarme con él debe ser el diálogo debe ser la libertad ¿por qué? por su naturaleza ¿está? entonces el principio de no agresión o sea no iniciar la violencia contra él no iniciarla es respetar su naturaleza en este sentido Rodber es un neo-aristotélico coherente ¿ok? no es toda la ética pero es un principio ético valioso que en mi caso yo no hablo tanto de no iniciar la violencia yo lo que siempre digo es no imponer la verdad por la fuerza por la violencia ¿no? que es algo bastante parecido pero es un poquito más amplio y hay otro autor que por ahora tal vez no han estudiado que es Robert Nozick de 1974 el autor del libro Anarchisteta en Utopia que algo de Aristóteles tiene pero se mezcla la influencia de otros autores pero serían los tres liberalismos así neo-aristotélicos porque por supuesto hay liberalismos clásicos que no son neo-aristotélicos que son neo-kantianos que vienen del gran filósofo alemán Immanuel Kant del siglo XVIII un poquito más lejos de Aristóteles los tres grandes autores liberales clásicos neo-kantianos son Mises Hayek y Popper ¿cómo conciliar Mises, Hayek y Popper con Aristóteles? es difícil pero algo se puede ¿está? y luego están y luego está el liberalismo clásico de origen judio-cristiano la segunda escolástica las libertades individuales basadas en el judio-cristianismo etcétera etcétera bien así que esta sería mi opinión con respecto a la influencia de Platón y Aristóteles en este en este debate ¿cómo se puede? no 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 Gracias.